Dale likes a mis videos si te ayudan, si te hacen bien, suscríbete a mi canal. Bueno, un comentario sobre cómo romper amarres. Yo me doy cuenta que todos los días descubren mi canal 40, 50 personas más o menos. Y me consultan, no todas, pero me consultan algunas y me dicen Rodrigo, yo hice un amarre, viendo su canal y reflexionando me di cuenta que no es lo mejor. Quiero romper este amarre. Ok, y digamos, ¿quién te hizo el amarre? No, no me lo hizo nadie. Yo lo vi en un video de haga su propio amarre o hágalo usted mismo, que algún brujo de YouTube, o sea, hay cientos de brujos de YouTube que promocionan haga su propio amarre. Ok, y chequeando esos videos, esos rituales, ni siquiera son amarre. Son rituales mágicos que no mueven casi ninguna energía y que realmente no es que tampoco van a causarle un daño a la otra persona. Pero Rodrigo, pero son amarres. Una cosa es que un ritual que no tiene ningún peso, ningún poder, se ofrezca o se enseñe gratis en YouTube y se diga en el título este es un amarre, apréndalo a hacer usted mismo. Se puede poner cualquier título, pero no necesariamente se trata de, por ejemplo, un amarre pactado con la Santa Muerte hecho en el cementerio, o un amarre hecho por un palero de verdad o por un santero cubano. Eso es distinto. O sea, eso sí es un amarre más poderoso o con algún brujo venezolano espiritista que trabaje con María Leónza y la corte, o con algún brujo catemaco pactado con el diablo. O sea, esos son amarras que van a mover una energía, por supuesto, que oscura y densa que no va a tener nada que ver con el amor. Pero bueno, eso es motivo de otro video. Entonces, en su gran mayoría son personas que han hecho un amarre, que no es ni siquiera un amarre, que son rituales muy simples, hasta muy tontos. Porque tú puedes, supongamos, como me explicó una, bueno, era la foto mía y de mi ex, atarlas con un hilo rojo, prender una veladora y decirle a él que está amarrado y que volverá a mi lado. Esto no es nada, esto no va a mover ninguna energía o va a ser muy poco lo que va a mover. Entonces, en su gran mayoría no hay que hacer un gran trabajo de limpieza de esos amarros. En realidad el trabajo de limpieza de la gran mayoría de los amarros es pequeño porque son en general este tipo de amarros los que la gente suele hacer que saca gratis por YouTube de algún tutorial. Entonces, basta con botar el trabajo y lo más importante, cambiar tú tu nivel de frecuencia energética. Porque cuando uno hace un amarre y el brujo le pide hacer una oración, y en la oración dice, y está dirigida a tu ex, tú volverás a mí, caerás de rodillas, llorando, vas a suplicar, tu vida no va a funcionar, nadie te va a querer, no vas a tener dinero, no vas a tener salud si estás lejos de mí. Cuando las personas funcionan en este nivel energético y espiritual, ¿en qué nivel creen que están funcionando? Esto lo digo para las personas que dicen, no, los amarros tienen que ver con el amor. Cuando se busca dominar, destruir la vida del ex, al que tú dices que amas, obligarlo a hacer esto, lo otro, uno no está funcionando en el nivel del amor. Al menos yo, para mí no es eso el amor, lógico. Para algunos brujos que funcionan en ese mismo nivel, les parece que el amor es eso. Y a mucha gente desesperada le parece que eso es el amor. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Entonces, una cosa es que tú hayas hecho un ritual muy simple, el cual tú en un tutorial viste que era un amarre y que no es ni siquiera un amarre, y si pudiera clasificarse como amarre, no tiene ningún poder. Lo botas y empiezas a trabajar en cambio de frecuencia mental, en cambiar tu energía, en salir de esas vibraciones bajas, densas, de oscuridad, en donde tú antes querías dominar, querías forzar, querías que venga humillado, arrepentido, y todo ese cuento que le han metido los brujos a la gente simplemente para venderle amarre y nada más, no para ayudarla. Si tú empiezas a cambiar la frecuencia, vas a empezar a traer cosas mejores a tu vida. Quizá tu ex también, no lo sé, no lo sé porque esto es un comentario general, cada caso es distinto. Ahora, los amarres más pesados, más oscuros, donde intervienen entidades, que para mí sí son los más oscuros, o por ejemplo, orillá de la santería cubana, o espíritu de la palería, esto requiere como un trabajo más intenso, que usted no va a aprender a hacerlo viendo videos de YouTube, ahí hay que buscar una persona especializada, hay miles de personas que nos dedicamos a eso, o sea, si usted ve este video no significa que yo sea el único, hay miles de personas que nos dedicamos a esto, pero la diferencia para mí la hace el brujo que ayuda a quitar esto, pero que también le ayuda a usted a evolucionar, a ser una mejor persona, le facilita el proceso a vibrar mejor, a estar mejor con usted misma o con usted mismo, a evolucionar, a sanar sus emociones, a perdonar, a perdonarse, a cambiar la forma de pensar por una más positiva, a trabajar en este aspecto, porque si tú eres una persona desesperada, supongamos, no te diste cuenta que el amarre que has hecho ha sido una locura, un acto de desesperación, ok, lo hiciste pactado con la santa muerte en un cementerio, ok, tú lo quieres sacar, saca el amarre, ok, te lo limpia el brujo, pero tú todavía no has hecho ese proceso de transformación, de limpiarte, tú has arreglado algo que hiciste mal, pero sanar, yo me refiero a vibrar en otro nivel, estar bien con uno mismo, valorarse, o sea, hay que trabajar también en este sentido, no solo romper el amarre, y decir, bueno, rompí el amarre, ya está, me cruzo de brazo, listo, ¿y tu vida qué? ¿y cómo sigue tu vida?